Ya a una semana del rally este que se va a organizar acá en la localidad del Bordo, bueno, más conocido como el Camino al Sauce. Bueno, en esta modalidad, bueno, la carrera de Montambay, bueno, la modalidad rally. Y bueno, vemos que ya queremos invitar a todas las personas para que vayan a ver el espectáculo. Bueno, el espectáculo es sin costo, digamos, para el espectador, ¿no? Así es. Acá no se cobra entrada, nada. Hay lugares para espectadores. Como es un predio grande, hay lugares para espectadores, cosa que no interfieran con los competidores, ¿no? Porque vienen muchísimos competidores y de gran nivel. Seguramos que esos circuitos deben dar más de una vuelta. Sí, bueno, en esta ocasión, bueno, son dos mangas. En la primera manga largan todos los profesionales, digamos, los Elite, Damas Pro, Master A, Master B. Master C. Y en la segunda manga largan, bueno, más los aficionados, los que les gusta el tema este. Y bueno, y es por vueltas. En la primera manga dan de 6 a 8 vueltas, más o menos aproximadamente, entre 40 y 50 kilómetros. Y la segunda manga dan de 3 a 4 vueltas, entre 25 y 30 kilómetros. ¿La inscripción cuánto cuesta tanto para aficionados como para profesionales? Bueno, para los profesionales estamos en 2,50 y bueno, ya estamos deliberando para ver las inscripciones para la otra manga. Y los infantiles, bueno, también tienen la participación con un circuito reducido de un kilómetro y medio también, que pueden participar no solamente teniendo la bicicleta mountain bike, sino cualquier bicicleta, el tema que tenga en condición los frenos. Es más recreativo, digamos. Es más recreativo, justamente. Bueno, hubo un bingo hace muy poquito, bueno, se logró una buena recaudación. Sí, bueno, gracias a Dios tuvimos respuesta de la gente, bueno, para poder solventar parte de los gastos de esta carrera, que hasta ahora se tomó de gran envergadura por la participación de muchísimos bikers de todo el norte, y bueno, también cruzando el norte, bueno, provincia de Córdoba también, para tener presencia acá en el bordo. Y ya también quiero invitar a la gente para que aproveche en esta ocasión de conocer, bueno, tenemos tres o cuatro bikers de buen nivel, bueno, en el caso de Agustina Paza, que es subcampeona mundial, que estará participando en Londres también en la Olimpiada, y el señor Enrique Roja, que es triple camión panamericano de acá de la ciudad de Jujuy, bueno, estará presente, y el señor Franco Delgado, doble campeón argentino, que también hace presente, es más, ya estuvo en las inmediaciones conociendo el circuito con su repetivo equipo para el 22 de julio, ¿no?